Ahora veamos otros elementos que caracterizan al flamenco. El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical denominados respectivamente cante, baile y toque. La cuna del flamenco, por supuesto, es la región de Andalucía, situada al sur de España. Sin embargo, también encontramos raíces de esta expresión en las provincias de Murcia y de Extremadura. El cante flamenco lo han interpretado, lo interpretan en sólo y sentados generalmente, un hombre o una mujer, expresa toda una gama de sentimientos y estados de ánimo, pena, alegría, tragedia, regocijo y temor, mediante palabras sinceras y expresivas caracterizadas por su posición y sencillez. El baile flamenco, danza de apasionamiento y de seducción, expresa también toda una serie de emociones que van desde la tristeza hasta la desbordante alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!